El día de ayer en este programa, en este asunto de la entrevista de Alejandra Guzmán, las declaraciones de Frida Sofía, yo dije ayer que se había ido a Connecticut y que había sido, no sé si despedida o corrida o algo así, información que nos había llegado, pero hoy las fans de Frida Sofía me mandaron que en el Rooming Hall School de Connecticut ella salió con un altísimo promedio y que nunca fue despedida. Ahí están las calificaciones, si llegamos a decir algo impropio, ofrecemos una disculpa. Sé, sé muy bien que la vida de Frida Sofía no ha sido nada sencilla por los motivos que usted quiera, las circunstancias y las situaciones. Lo que ella dijo la tarde de ayer en esa carta, disculpa, ataque, ataque, disculpa a su mamá Alejandra Guzmán fue muy fuerte. Si nos ponemos a pensar, con el 2%, sea como ella lo relató, es tremendo. Entonces, no soy quien o no somos quien para juzgarla. El asunto es muy complicado. Yo sé que ellas tienen que encontrarse, verse a los ojos, pedirse perdón porque las dos son adultas y las cicatrices del ayer tienen que quedar en el ayer. Continuamos con la última parte de la entrevista en exclusiva con la señora Alejandra Guzmán la cual le está dando la vuelta al mundo. Y la cantante ahora nos habla sobre otro golpe muy duro, el asalto a su casa. Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba. Ya ni te pregunté, pero ¿sabes qué? A mí me asaltaban en el carro y decían, pues está, es el pan nuestro de cada día. A ti un hijito de la ch... entró a tu casa, ¿verdad? Un policía que trabajaba contigo. Pues es un tipo que me dio muy mala espina, que me empezó a pedir trabajo cuando lo perdió por pasarse de lanza. Y este... pues sí, él sabía dónde estaban las llaves, dónde estaba el cassette de las grabadoras, dónde estaba la caja. Es más, él instaló la caja. Yo no sé cómo abrieron esa caja. O sea, fue impresionante verlo, pero gracias a Dios ya levanté todo y tengo trabajo y tengo... ¿Y no lo han agarrado? Pues algún día espero que lo agarren. Pero de eso ya se encargarán las personas que deben de hacerlo. Espero que en México no estemos solos. Espero que haya una justicia, que haya una ley para todos los que trabajamos diario y nos partimos el alma. Y más para nosotras, las mujeres que estamos solas, que nadie nos mantiene, ¿verdad? Entonces, ojalá y se haga algo porque creo que México está cada vez peor. Y está muy inseguro salir a la calle, estar en tu propio coche. Horrible. Ya te pasó a ti, a mí también, nunca me había pasado, pero qué pena. Qué pena que México se esté... Lamentable. Manejando de esa manera. Te quiero, Guzmán. Yo también. Gracias. Gracias. Todo va a salir mejor, ya verás. Estoy seguro que sí. Hasta siempre. Ánimo. Hasta siempre. Agradezco la confianza, Alejandro. La confianza. Y muy importante también, además, quiero recalcar esto, Gus, lo que tú dices. No juzguemos a Frida Sofía porque ella también tiene una historia. Y por supuesto, como ha dicho Gus, cuando ella quiera contarla, aquí tiene su casa. Si lo quiere contar, aquí estamos a tus órdenes, Frida Sofía. No somos quién es el hombre y sus circunstancias. Se lo decía Ortega, y es realidad. Además, infancia es destino. No sabemos cómo fue el destino de esta chica cuando Alejandra está desafortunadamente viviendo un remolino de problemas, de contradicciones, de adicciones, de alcoholismo, de droga. No lo sé. Lo único que me queda claro, lo único que me queda muy claro es que Alejandra ama a su hija. No sé cómo, eso a su manera. Gracias, Alejandra, por esta confianza. Y Frida Sofía, quizás yo soy el último en que te pueda dar un consejo y más ahora que me odias. Pero yo vi los ojos de tu mamá y ella te ama. Y lo que demostraste ayer es que con un gran dolor tú también la amas a ella. Exactamente, qué bonito, Gus. Y fíjense que siguiendo con la familia Pinal, pues en los hijos de su Wi-Fi, mientras que Alejandra y Frida todavía no arreglan sus problemas, Silvia Pasquel, muy contenta con Stephanie, que la acompañó a la Cineteca Nacional, donde fue ovacionada por un proyecto que se llama El Diablo entre las Piernas. Fíjate, del gran Arturo Ripstein, que estamos viendo. Y la acompañó, yo había visto un video antes donde la acompañó Stephanie, estaban muy contentas. Silvia Pasquel tiene muy buena relación con su hija y con sus nietas. Es proyecto de Stephanie. Sí. No, de la Pista de Pascal. Ah, ok, ok. De la señora Pascal. 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 La acompañó, exactamente la acompañó, porque la ovacionaron por el gran trabajo que hizo Pascal dentro de este trabajo que se llama El Diablo entre las Piernas. Entonces, pues muy bien para la Pascal y qué bueno que por esa parte doña Silvia Pinal está tranquila, que su hija Silvia Pasquel está muy bien con su hija y con sus nietas. Oye, es que es una familia de talentos. Todos. O sea, como Alejandra lo dice en esta entrevista, es un matriarcado que ha sido siempre al frente doña Silvia Pinal, pero luego sigue la generación Silvia Pasquel, es un matriarcado. Y luego Silvia Pinal es un matriarcado. Sí, pura mujer fuerte. Caray. Oigan, gracias compañeros. Gracias. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.